Mateo 24, versos del 37 al 51 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento Hasta el día en que Noé entró en el arca Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos Así será también la venida del Hijo del Hombre Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada Pelad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir Pelaría y no dejaría minar su casa Por tanto, también vosotros estad preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así De ciertos digo que sobre todos sus bienes le pondrá Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón Mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus consiervos Y aún a comer y a beber con los borrachos Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera Y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente Y pondrá su parte con los hipócritas Allí será el lloro y el crujir de dientes Hay más envidiosos hoy en día en el pueblo de Dios Que pelo tenemos en las cabezas Lleros de celos Levanta Dios un ministerio y están ellos ahí locos porque se hunda Y tramando, y murmurando, y criticando, y juzgando Y por detrás diciendo cuantas cosas Pero eso no, quiere decir que eso no tienen amor de Dios Y el que no tiene amor de Dios no lo ha visto, no lo ha conocido El amor de Dios es la naturaleza de Dios dentro de nosotros Derramado por el Espíritu Santo en nuestro corazón Y usted lo ve que habla en lengua, y usted lo ve que salta Y usted lo ve que yo sí soy yo Y yo, y no, y está envidiando, lleno de envidia Eso no es genuino Sonríe, diga, Dios le hago Eso no es genuino Ahí hay algo, algo, algo Raro escondido Sea bendito, no veje Dios Hay un diablito que se coló Palabra lo que él le habla El ministerio Libres al Fin Y esta estación presentan el programa La verdad como está escrita Con el pastor Gilberto Costa He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Y ahora con ustedes El pastor Gilberto Costa Dios les bendiga Mis amados hermanos y amigos Que en esta hora, una vez más Entran en contacto con su programa La verdad como está escrita Les saluda el pastor Gilberto Costa Desde Sudamérica, Montevideo, Uruguay Que a la gloria y a la honra del Señor Una vez más podemos salir al aire Para traer el mensaje profético De este momento histórico y final Que estamos viviendo iglesia El día ciertamente se acerca ¿Qué día pastor? El día del arrebatamiento Todas las señales lo anuncian No hay ni una sola señal hermanos Que no esté cumplida Está todo listo Para ese evento maravilloso Y la iglesia tiene que entender Que si no es hacedora De la palabra Caerán en el grupo Donde dice la Biblia Muchos procurarán entrar Y no podrán Benditos al Señor Este es un programa dedicado A ese evento ciertamente A la doctrina para el arrebatamiento ¿Verdad? Los requisitos que Dios exige Dios me lo ha puesto en mi corazón Desde muy temprano En mi llamado ¿Verdad? Háblale al pueblo De lo que yo exijo Para que puedan ser parte De la iglesia que se va viva Háblale a mis hijos La gran verdad De que no todos los que me dicen Señor, Señor Heredarán el reino De los cielos Y yo Prefiero Obedecer a Dios Primeramente Antes Que a los hombres Benditos al Señor A Dios sea la gloria A Dios sea la honra Hoy vamos a seguir hablando ¿Verdad? Tocante al tema Del arrebatamiento Y vamos a traer Una revelación Terrible Terrible Ciertamente De lo que le va a suceder A la iglesia carnal A la iglesia ¿Verdad? Que ama más Las tinieblas Que la luz De la verdad Del evangelio Es triste Lamentable Pero Dios Quiere Que el pueblo entero Escuche esto ¿Sabe para qué? Para que usted no caiga En ese grupo Para que todos procedamos A la obediencia A insertarnos En el camino estrecho Los que están En el camino ancho Tienen que entrar Al camino estrecho Y los que estamos En el camino estrecho Tenemos que permanecer En ese camino estrecho Benditos al Señor Hoy vamos a estar hablando ¿Verdad? De un tema Que es bien profundo Pero muy real Donde la Biblia Muestra ¿Cuál fue el comportamiento De Dios Para con los ángeles Que pecaron Y no guardaron Su dignidad En la patria celestial Cuando comenzó Todo este problema Del pecado Que no comenzó En la tierra Sino comenzó En el corazón De aquel ángel Maravilloso El querubín protector Llamado Luzbel Donde quiso ser Más grande que Dios Y poner su trono Sobre el altísimo Miren que bobo Y para mayor desgracia La tercera parte De los ángeles De la patria celestial De esa población Angélica Se decidieron En ir en pos De Luzbel Ya convertido En diablo Ahí que comenzó Todo este problema Y la Biblia En la alegría En la felicidad De estar con el Todopoderoso Dios Y a última hora Traicionaron Al Dios verdadero Eso fue una desgracia Grande Me imagino El dolor Que le creó A nuestro Señor ¿Verdad? Al Todopoderoso Dios Al Verbo Al Espíritu Santo El dolor Que fue provocado Por esa acción ¿Verdad? Injusta De aquellos seres Que Dios amaba Y que ellos amaban A Dios Pero se dejaron engañar La Biblia Habla también De cuál fue El comportamiento De Dios Escuche pueblo Por favor ¿Cuál fue El comportamiento De Dios Para la generación De los días De Noé? Aquel pregonero Empezó a predicar Viene un diluvio La gente estaba Al garete Bueno Las fornicaciones Cuando yo la hice Dándose en casamiento No era que se casaban Legalmente Y hacían una familia No era que estaban Al garete En los pecados sexuales Hermano Hasta que vino El diluvio Dice la Biblia Y no entendieron Y se los llevó A todos Hermano No se salvó Ni uno Solamente Noé Juntamente Con sus siete Familiares Y los animales Que tuvieron Más sabiduría Y obedecieron La voz de Dios Y entraron Al arca Y la Biblia Muestra la acción De Dios Para con esa generación Pero eso No queda ahí Estoy en el espíritu Siente una presencia Tremenda Eso no quedó ahí La Biblia A ceniza Ahí está la acción El comportamiento De Dios Verdad La fase de fuego Consumidor Pero tampoco quedó ahí Hermano Ahora la Biblia Narra Con toda claridad Verdad Que la iglesia Que anda en la carne Que la iglesia Que ama las tinieblas Más que la luz Aunque se cree Que por cantar Por ir a la iglesia Poner las manos Ministrar Predicar Que ya tienen El cielo gano Y que se van El día del arrebatamiento Vivo La Biblia Les trae Una tremenda sorpresa Hermano Donde Jesús dice Muchos Procurarán entrar Y no podrán Hermano Eso es fuerte Eso es tremendo Y Este mensaje Que vamos a hablar Verdad Cuando Dios Lo puso en mi corazón Yo dije Wow Señor Esto va a romper fuerte En la radio Esto va a romper fuerte Y Y Lo que yo puedo sentir De parte de Dios Es que Él se complace Que esta palabra Que se va a predicar Salga Porque Miles de personas Hoy Hoy Pueden pasar De las tinieblas A la luz Y me estoy refiriendo A gente Que ya tiene a Cristo En su corazón Es probable Que algún converso También entre Y diga Yo voy a recibir a Cristo Porque esto está tremendo Pero este mensaje Va dirigido En forma especial A todo El cuerpo De Jesucristo En el mundo Entero Donde esta señal Donde esta señal Llegue Por las plataformas Digitales Por la frecuencia Radial local En Puerto Rico Por el internet Por donde quiera Que salga El mensaje Va dirigido A todos nosotros Al cuerpo De Jesucristo De Jesucristo Y como mi compromiso No es con el hombre Sino con Dios Y si me comprometo Con un hombre O apoyo A un ministerio A un concilio Tiene que estar conforme Con lo que está escrito Y no con voluntades humanas Ni interpretaciones privadas Porque esto está prohibido Por Dios Y este mensaje Muchos dirán Ah pero no prediques Eso por la radio Bueno no quieren predicarlo En las iglesias Pues Dios Me llamó A mí Y a otras personas más Usen la radio Y háblele A todos mis hijos Lo que no quiere predicarle Ese pastor Que me ha abandonado Que me ha Deshonrado Ahora vamos a buscar De lo más vil Y menospreciado Para avergonzar A los que se creen Ser sabios Y de esto yo puedo hablar De como Dios Me sacó de la tierra Como me sacó Del fango Como Dios me sacó De lo más vil Y menospreciado Ya yo he dado Mi testimonio Pero no Verdad No lo voy a dar hoy Pero Dios me sacó A mí de múltiples vicios Y de múltiples Pocavergüenzas Que a veces Ni me atrevo Ni a testificar Pero Dios me perdonó Y eso no hay problema Y el que más se le perdona Más ama Así que póngase cómodo Ahí en su auto Deténgase Si anda en la carretera Si está en su casa Sube el radio Sube la computadora Que hoy venimos Con un mensaje Que va a ser De bendición Aunque parece Que es fuerte Que es terrible Pero es un mensaje De bendición Antes de entrar En este tema Que le hemos puesto Bajo el tema Dios perdona Al que Él quiera Perdonar Repito Dios perdona A quien Él quiera Perdonar Antes de entrar En esta revelación Maravillosa Como de costumbre Pues hacemos Algunos anuncios Queremos recordarle El pueblo Que está disponible Ahora se los regalamos Ahora se los regalamos Al pueblo Para aquellos amantes De la profecía Que les gusta conocer Lo que está escrito No lo que dicen por ahí No lo que se inventa Fulano de tal No Tenemos el apocalipsis Explicado Muy claro Muy claramente explicado En el orden cronológico Correcto De los eventos Del libro De revelación Se lo queremos dar Gratis En audio Son cinco Audios De una hora Cada uno Y tenemos el tema De los dos personajes Los dos poderes Que van a gobernar En la tribulación Y la gran tribulación Una vez la iglesia Sea tomada Me refiero al tema Del anticristo Y al tema Del falso profeta Todo esto Se lo vamos a enviar Completamente gratis Hasta su computadora Usted tiene que llamar Ahora en Puerto Rico Yo estoy en Uruguay Pero yo tengo Todos esos materiales acá Mi secretaria Mi madre Que está en Puerto Rico De paso Le envío un saludo A mi señora madre Y usted bendiga mamá Usted llama allá Ella le va a tomar Su nombre Va a tomar Su correo electrónico Ella me pasa La información Y yo desde acá Se lo envío A su correo electrónico Aquellos hermanos Que lo han solicitado Verifiquen sus correos Que ya todos los envíos Se han hecho Y desde acá Con mucho gusto Le enviamos Esos materiales Que sabemos que va a ser De mucha bendición Para su vida Y su conocimiento Benditos al Señor Recuérdense que la isla dice Mi pueblo perece Por la falta Del conocimiento Y el libro de Apocalipsis Dice Bienaventurados Los que oyen Y los que leen Las palabras De la profecía De este libro Porque el tiempo Está cerca Esto es gratis hermano Para los materiales Que se me olvidó Dar el número Para los materiales Del Apocalipsis El disco De Enrique Talento Miguel Ángel Valerio El disco Hermano Termo Anticristo Falsas Profetas Tiene que llamar En Puerto Rico El 787 Este no es el de ATH Este es el del ministerio 787 479 66 77 Vamos a repetirlo 787 479 66 77 Una vez más 787 479 66 67 Esos para solicitar Los materiales Que acabo de ofrecer Completamente gratis Bueno nos humillamos Rapidito En la presencia Del señor Pero quiero dar Un saludo especial A nuestra hermana Dalia Santos Roltan Dios te bendiga Dalia Dalia nos dio una ayudita Para que el programa Siga adelante Ya no me dijo Que la mencionara Pero yo quise mencionarla Un abrazo Con óculos santo Dalia Muchas gracias Por tu colaboración Ahora si nos humillamos Delante de la presencia Del señor Para que el espíritu santo Tome dominio y control De esta programación Y también vamos a presentar A Puerto Rico Porque están bajo amenaza De tormenta O de huracán Padre en esta hora Estamos delante De tu presencia Dándote la gloria La honra Gracias por el gran privilegio Que tu me has concedido Una vez más De poder salir al aire Y poder dirigirme Al cuerpo Al cuerpo de Jesucristo Por favor Saludado señor Señor Me pongo de acuerdo Con el cuerpo de Cristo En forma especial Con el remanente De Puerto Rico Porque tu no honras A cualquier cristiano Tu honras Al remanente A los justos De mi país tú sabes que yo estoy acá y me duele porque tengo mi familia allá y sabemos lo que son los huracanes y lo que son las tormentas nosotros siempre vamos a respetar Dios amado tu voluntad final pero si a ti te place si tú quieres y tú encuentras más de 10 justos en la nación de Puerto Rico te suplicamos Señor que desvíes esta tormenta y que sea de bendición la lluvia y que el mal que pueda traer esta tormenta huracán tú lo eches por el piso te incluimos la República Dominicana sabemos que esta tormenta ha bajado pero según los modelos puede agarrar gran parte de la República Dominicana por favor Dios mío súbela por entremedio donde está la isla de Mona entre República Dominicana y Puerto Rico si tú quieres súbela por causa de los justos Señor por causa de tu remanente en Puerto Rico y el remanente en República Dominicana muchos por ahí están queriendo que la que ese sistema destruya y yo creo que siempre está la oportunidad de humillarnos ciertamente los verdaderos porque tú no vas a honrar a cualquiera y finalmente dice tu palabra que tú honras a los que te honran que si permanecemos en la palabra y la palabra permanece en nosotros tú mismo lo dijiste pedid lo que queréis y os será hecho pero igual tú eres soberano Señor respetamos tu soberanía si tú quieres que eso entre y haga lo que tenga que hacer vamos a acatar tu decisión final pero te doy las gracias porque sé que has escuchado esta oración y ahora vamos a esperar en lo que usted va a hacer Señor muchas gracias Señor en Cristo Jesús Amén y Amén pasemos rapidito a esta gran revelación verdad bajo el tema Dios perdona al que Él quiera perdonar nos acercamos al libro de Judas el capítulo 1 que es el único verdad capítulo que trae este libro que es el anterior al Apocalipsis y dice la palabra en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén escuche bien pueblo Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo nos están hablando iglesia misericordia y paz y amor o sean multiplicados amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos pero pastor vean que quedamos si la Biblia no dice que nos podemos contender pero esta clase de contención que habla la Biblia es otra aquí te están diciendo saca del error a los que están siendo engañados en paz en armonía aunque sea ardientemente en el sentido del amor por la verdad usted pueda predicar ese evangelio sin entrar en odio en contienda así es que Dios quiere esto hermano escuche bien porque 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 algunos hombres han entrado encubiertamente mire mire están los agentes de Satanás escondiditos adentro del cuerpo de Cristo oiga los que desde antes habían sido destinados para esta condenación porque el fin de los engañadores es eso es la condenación y las multitudes que siguen a los engañadores van a parar al mismo lugar escuche hombres impíos que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios oiga pueblo y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo hermano y esas personas que están hablando ahí son cristianos líderes cristianos pastores evangelistas maestros ahora la desgracia de los llamados apóstoles y falsos profetas que están promoviendo la mundanalidad dentro del cuerpo de Cristo y dice nuestro apóstol aprobado uno de ellos mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto se acuerda después destruyó a los que no creyeron y el que conoce la historia de esa generación sabe que solo dos personas bendito Jesús Josué y Caleb fueron los que entraron a la tierra prometida de toda aquella generación que había sido salvada y sacada de Egipto del yugo de esclavitud y de la opresión de Faraón y todos murieron destruidos en el desierto porque deshonraron a Dios blasfemaron contra Dios fueron ingratos delante de la presencia del Señor que tantas señales y prodigios y milagros había hecho delante de ellos oiga ahora ahí está el comportamiento de Dios para aquella generación que fue rescatada y salvada de Egipto Dios los destruyó y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada ellos lo hicieron voluntariamente mire lo que hizo Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día y más adelante voy a hablar un poquito acerca de estos ángeles que pecaron que por ahí están los teólocos diciendo que que ellos andan sueltos que se casaron en la antigüedad con las mujeres y salieron los gigantes una blasfemia gigantesca aquí dice la Biblia que todos están en prisiones eternas para el juicio del gran día eso lo voy a explicar más adelante mire el comportamiento de Dios con los ángeles y sigue la escritura como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno y que conoce la revelación de lo que pasó ahí la Biblia registra que Dios redujo ese lugar a cenizas es algo que a Dios lo incomoda que el ser humano quiera cambiar lo que Dios hizo él hizo un hombre y una mujer para que formaran una familia ahora están hombres con hombres mujeres con mujeres bisexualismo transexualismo trans es una locura Dios los ama pero esa actitud ese comportamiento los va a llevar a la condenación igual como un terosexual que quiera estar con muchas mujeres que quiera estar en envidia en contienda también va a parar en la condenación oiga ahora no obstante de la misma manera también estos soñadores vuelve a hablar Dios de los engañadores mancillan la carne rechazan la autoridad ¿qué autoridad? la autoridad del Espíritu Santo y blasfeman de las potestades superiores ahí están metidos los falsos pastores los falsos evangelistas maestros llamados apóstoles y profetas escuche y multitudes de ovejas que andan en la carne escuche bien pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el Señor te reprenda escuche bien pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen mire lo que dice la Biblia se corrompen como animales irracionales hay de ellos dice la palabra porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam la iglesia que se queda es una iglesia que se identifica con Caín hermano oiga es una iglesia que se identifica con el amor al dinero y a las cosas terrenales y dice la Biblia y perecieron en la contradicción de Coré ustedes saben la historia de Coré que pasó quisieron apedrear a Moisés ofendieron a Dios vámonos de aquí volvamos a Egipto vamos al cebolla a los ajos al comino a los dioses que tenemos allá porque esto y que hizo Dios abrió la tierra hermano y se los tragó vivos a todos con todo lo que tenían ahí está el comportamiento de Dios él es amor nadie tiene más amor que Dios pero también el fuego consumidor para aquellos que quieren ofenderle y burlarse de él Dios está contenido en este momento porque estamos en las postrimerías de la gracia pero cuando la iglesia se ha tomado escuche bien pueblo y aparezca el anticristo el falso profeta y empiecen los juicios a caer sobre la faz de la tierra Dios no va a tener misericordia prácticamente verdad de la población que haya recibido la marca de la bestia vuelve el Jehová del antiguo testamento donde nadie podrá burlarse de él escuche bien estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos mire como Dios los describe nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y desarraigados que tremendo verdad que terrible este destino y de como Dios los clasifica fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza estrellas errantes mire como como pasó con Luzbel está errante el garete por ahí pero Dios lo tiene controladito y pronto va a ser destruido totalmente que lo oiga por los satélites de la tierra para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas hermano mire que tremenda revelación ahí está hablando con claridad de la iglesia que se queda nos mostró Dios nos acaba de mostrar Dios el comportamiento que tuvo con los ángeles el comportamiento que tuvo con los días de Noé el comportamiento que tuvo con Sodoma y Gomorra y ahora el juicio va a ser mayor y la condenación para aquellos cristianos que quieren seguir apoyando a los engañadores y seguir viviendo y disfrutando de las obras de la carne perdóneme eso es lo que dice la Biblia ahora lo vamos a ver más amplio en segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 y dice la escritura y por esto pusimos el título Dios perdona al que él quiera perdonar oiga bien porque si Dios no perdonó ahí está segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 porque si Dios no perdonó escuche esto a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio no hay ni un solo ángel que haya podido salir de ese encierro verdad como dice la escritura de estas prisiones de oscuridad y van a salir van a salir toditos con un plan y un propósito que tiene Dios en la gran tribulación con estos ángeles caídos donde van a atormentar a los habitantes del planeta tierra y van a ser reservados tan reservados para el juicio uno de los juicios de apocalipsis es que le van a abrir ese abismo ese encierro donde están metidos ahora y van a salir a hacer un propósito que tienen entonces dice la escritura y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas hermanos solamente se salvaron siete mire el comportamiento de Dios oiga trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos pero fíjese siempre Dios da la oportunidad se le mandó al pregonero mire viene un diluvio entra entra la arca entra la arca y no quisieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos y ahí fue que entendieron oiga ahora la otra fase y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra esto lo hizo Dios hermano el Dios de amor que nosotros le servimos pero con Dios no se juega benditos al Señor y cuando Dios emite un juicio como este nadie lo puede acusar porque dice la Biblia que sus juicios son justos y perfectos oiga y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente mire la comunidad LGBTT el mundo entero ahora se han hecho de Biblias también y le han quitado estas partes que traen la Biblia porque se incomodan porque saben que lo que están haciendo es contra natura y es contra Dios oiga bien Dios quiera que se puedan arrepentir mire lo que sigue diciendo la Biblia y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos iniquos de ellos cuando Dios decidió destruir esta ciudad había este justo y envió dos ángeles para avisarle mira no podemos hacer nada hasta que tú salgas de esta ciudad llévate tu familia porque vamos a destruir y sabe lo que hicieron aquella gente querían violar aquellos dos seres celestiales aquellos dos ángeles y los ángeles con el poder comisionado de parte de Dios los cegaron con el poder quedaron ciegos a aquella gente si no los hubiesen violado mire en la depravación moral y en la condición que estaban esos lugares hermano y que disodió los redujo a ceniza no se quedó ni uno vivo lamentablemente la esposa de Lot tenía en su corazón aquella ciudad esa mujer no era justa imagino la lucha que tenía Lot con su esposa como muchos hoy día muchos cristianos que tienen una lucha tremenda con muchas esposas y viceversa uno de los dos quiere ser espiritual servirle a Dios y otro está jalando para el mundo y para el mundo y trayendo las tinieblas a la casa cuídese iglesia oiga bien porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma y recuerde lo que le pasó a la mujer de Lot miró para atrás y ahí se quedó hecho una estatua de sal porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inúcuos de ellos oiga ahora amada iglesia sabe el señor librar de tentación a los piadosos él sabe que somos tentados por nuestra propia concupiscencia como dice Santiago pero a la vez sabe Dios librarnos de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio hermanos no se van a quedar sin castigo y estamos hablándoles Dios nos está hablando a la iglesia que se va a quedar por tibia no estamos hablándole al inconverso el inconverso si no reacciona ahora va a tener que que dar su vida en la gran tribulación en una guillotina para poder ser salvo si es que quiere hacerlo la biblia habla y revela que como la arena del mar muchos se van a salvar de inconversos pero este mensaje ahora es directo al cuerpo de Cristo en forma especial a la cizaña al que persigue al trigo al que está en bochinche en enemistades en pleitos que no se pierde la muñeca del bochinche semana tras semana ahora es que él está hablando Dios a ese pueblo y le está mostrando cuál fue su comportamiento en el pasado y fíjense como dice y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio y mayormente ay Dios mío iglesia entiende a esto cuando la biblia dice y mayormente es que si el juicio que Dios hizo sobre los ángeles que pecaron el juicio que Dios hizo sobre las generaciones de Noé lo de Sodoma y Gomorra ahora la iglesia que anda en la carne que no quiera entrar en el espíritu el juicio para esa iglesia va a ser mayor que los anteriores juicios y mayormente aquellos y entiéndalo aquellos cristianos entre comillas que siguiendo la carne andan en concupiscencia o sea haciéndole caso a la herencia del pecado que todos cargamos e inmundicia y desprecian el señorío y quien es el señorío que hay dentro de nosotros pues el Espíritu Santo el Espíritu Santo quiere ayudarte en tu debilidad porque para eso es que realmente el está con nosotros esa es la misión principal aparte de los dones del Espíritu la misión principal por la cual Dios lo puso en nuestro corazón es ayudarnos a ver a vencer nuestras pocas vergüenzas nuestras debilidades que trae la herencia del pecado que todo el mundo la tiene aquí no se salva a nadie en ese renglón hasta el más espiritual tiene una batalla contra la herencia del diablo llamada la concupiscencia que todos tenemos y ahí la dice que cuando somos tentados somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia ya el diablo no tiene que venir en forma de serpiente ni acercarse directamente a ti sino que él se comunica con su herencia de pecado que está en la raza humana tiéntamelo apriétame a fulano y mire así mismito es el asunto pero dice la Biblia someteos pues primeramente a Dios resistir al diablo y a la carne y huirán de vosotros dice la escritura entonces oiga bien y mayormente será este castigo iglesia aquellos cristianos entre comillas que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian y desprecian el señorío atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores mire por ahí están diciendo que arrebatamiento si eso eso es una falsa doctrina nos engañaron por todos estos años y esa gente están dándole cumplimiento a lo que dice la Biblia porque que vendrían burladores del advenimiento de Jesucristo mire si eso está más claro que el agua hay más de 18 28 citas bíblicas que registran el poderoso arrebatamiento y no es algo no es nuevo para Dios ya Dios arrebató a Enoch vivo a Elías a Jesús ahora le falta viene la iglesia luego los decapitados van a ser resucitados los dos testigos van a ser resucitados y también van a ser llevados en un arrebatamiento hermano son 7 arrebatamientos ya han pasado 3 ahora viene el cuarto arrebatamiento colectivo de la iglesia luego viene el de los decapitados el número 5 benditos al Señor luego el de los dos testigos Moisés y Elías van a ser muertos en la gran tribulación pero al tercer día entrará espíritu de vida y oirán una voz sube acá y ahí viene otro arrebatamiento el número 6 pastor y cuál es el 7 bueno cuando se empieza a desarrollar el reinado milenial dice la escritura que al final el diablo será suelto irá a ser lo único que sabe hacer a engañar a robar a matar y destruir y dice la Biblia que va a engañar tanto que mucha población en aquel momento en el reinado milenial van a ser engañados por él pero muchos van a guardar la dignidad lo que muchos ángeles no hicieron y como Dios va a destruir la tierra y hacer una tierra nueva y un cielo nuevo él va a arrebatar va a sacar a los que guardaron su dignidad en el reinado milenial para luego depositarlos con todos los salvados de todas las épocas en esa tierra nueva y en ese cielo nuevo ahí está el arrebatamiento número 7 pero volviendo al tema medular que está Dios hablando aquí verdad de los engañadores y de los cristianos que se han dejado engañar y que están siguiendo y honrando la carne dice la Biblia escuche bien mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales mire esto nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia perdición recibiendo el garardón de su injusticia alerta cuerpo de Jesucristo este es el juicio de que Dios va a pasar por el día del Señor o sea el juicio de la casa de Dios recibiendo el galardón de su injusticia ya que tienen por delicia el gozar en deleites cada día que tremendo hermano ahí están los que tienen la mirada en la tierra los que quieren establecer el reino de Dios en esta tierra podrida hermano nosotros tenemos que mirar para el cielo hay que predicar y buscar la manera de que más alma con la ayuda de Dios porque Dios es el que las trae pero tenemos que predicar para que por la palabra del Señor vengan más almas a la salvación pero no podemos desarrollar nuestra vida en la tierra no podemos desarrollar verdad nuestros deleites y cosas no puede estar aquí tiene que estar en el cielo vamos a romanos capítulo 8 y vamos terminando este mensaje que sabemos que está haciendo de una bendición tremenda y de los que amamos al Señor estamos en un gozo tremendo yo estoy hablando y siento la presencia del Señor al sea la gloria y sea la honra romanos capítulo 8 oiga bien verso 1 mire lo que dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y ahí saltan las cizañas y los que se deleitan en las cosas terrenales los que quieren seguir gozándose con las tinieblas y se ve ve que no tengo condenación si pero hay una coma y ahora sigue el pensamiento dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne se da cuenta sino conforme al espíritu porque pastor porque el cristiano que anda en la carne es amigo del diablo y es enemigo de Dios escuche bien porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte pero naturalmente hay que obedecer la palabra oiga bien lo que dice ahora porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado esto muchos no lo han querido entender todavía ni han podido que Jesús vino en semejanza de carne de pecado oiga lo Dios envió a su hijo en semejanza de carne de pecado él sentía lo mismo que sientes tú pero que pasó con Jesús él se metió en ayuno oración se esforzó y nunca pecó y venció el diablo venció los demonios y venció la carne ahora la iglesia que se va viva tiene que vencer la carne escuche bien mi alma te adora Jesús y a causa del pecado condenó al pecado en la carne esa es la gran victoria que nos trajo nuestro campeón Jesús de Nazaret escuche ahora mira lo que dice ahora porque los que son de la carne verso 5 esta es la iglesia que se queda piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu oiga porque el ocuparse de la carne es muerte iglesia entiéndelo por favor pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden hermano y las obras de la carne es lo que dice la Biblia que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios y que es lo que está en el mundo pues las obras de la carne es rampante escuche bien un cristiano no puede vivir así porque si vive así va a perderlo todo escuche bien y los que viven según la carne están hablando a la iglesia completa aún el trigo y la cizaña porque aún el trigo tiene cositas de la carne que tenemos que dejar escuche bien y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios alábalos y te atreves mas vosotros no vivís según la carne es el consejo bíblico sino según el espíritu si es que el espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de Dios mire lo que dice el 12 hermano así que hermanos los deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne iglesia moriréis viene el comportamiento de Dios donde va a destruir a los que están destruyendo el templo de Dios que en este momento no es otra cosa que el cuerpo del creyente nosotros somos templo de Dios y vuelve Dios como hizo juicio a los ángeles a Sodoma a los días de Noé hará mayormente el castigo verdad y la condenación será para esta iglesia que está deshonrando a Dios de una manera horrible escuche bien porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios aquí están los que van a ser honrados por el Señor mi alma te adora Jesús y mira lo que dice el capítulo 8 verso 26 cuerpo de Jesucristo escuche bien por favor lo que voy a decir lo que dice la Biblia tanto para el trigo como para la cizaña mire y de igual manera de igual manera escuche bien el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad ay 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 aquí los que sacan pecho que se queden pavos reales que están todo el tiempo señalando y diciendo tú eres un hijo del diablo tú te vas te vas que tú estás en esto tú estás en lo otro mira usted también tiene debilidades y para qué está el espíritu santo en tu corazón para ayudarte en tu debilidad que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles iglesia dele la mano al espíritu santo identifique las obras de carne que te quedan que nos quedan toma la decisión de darle muerte de crucificarlas y de andar en pos de Jesús negándonos a nosotros mismos es cuando entonces el espíritu santo se va a volcar a nuestro favor y nos va a ayudar en nuestra debilidad y esa es la iglesia que va a seguir subiendo de escalón espiritual y Dios la va a encontrar irreprensible sin mancha y sin arruga será perfeccionada será santificada por completo para luego ser tomada en un abrir y cerrar de ojos y la iglesia que se queda triste y lamentablemente perderán su salvación el día del arrebatamiento Padre he predicado tu palabra como está escrita te doy la gloria la honra y la gracia por el gran privilegio que nos has concedido de poder escuchar tu palabra prospera esta palabra en el pueblo glorificate sanando salvando reconciliando que toda la gloria es y será siempre para ti quedamos atados a esta palabra a tu espíritu a tu voluntad y a la obediencia del evangelio en Cristo Jesús amén y amén será hasta la próxima semana pueblo Dios les bendiga y así ha finalizado el programa la verdad como está escrita con el pastor misionero Gilberto Costa si desea contactarnos para más información de nuestro ministerio para adquirir los materiales proféticos para invitaciones o para la oración llámenos en Uruguay vía whatsapp marcando el símbolo de más 598-096-109-585 o en nuestras oficinas en Puerto Rico marcando 787-479-6677 será hasta la próxima semana que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones la paz de Dios Gracias.